Hoy viernes cerramos la semana bien informados, vamos a las noticias más relevantes en el corte informativo. La Secretaría de Salud reporta el incremento de 36 pacientes positivos a COVID-19 y 5 defunciones en Chiapas, sumando 4.216 casos, de los cuales 312 han fallecido. Habitantes de la colonia Ruiz Ferro, en Chiapas de Corzo, piden ayuda humanitaria a las autoridades. Aseguran no contar con suficientes insumos de alimentación como parte de la crisis laboral y económica a causa de la pandemia. Socios del sistema de transporte Conejo Bus se manifiestan en Palacio de Gobierno. Exigen el pago de siete meses de sueldo de vengado. Un vehículo se incendió en la Quinta Oriente y Libramiento Norte de Tuxtla. Bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego, que presuntamente se originó por un cortocircuito. No hubo lesionado, solo pérdidas materiales. Otro accidente ocurrió en el tramo Tuxtla-San Cristóbal, donde un trailer volcó. Transportistas en la modalidad de colectivo y taxis bloquean los accesos a Tapachula. Para exigir a las autoridades, les permitan trabajar de manera óptima, ya que con la nueva normalidad ni siquiera sacan la cuenta del día. Decenas de traileros están varados por tal bloqueo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece protección a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y a Rosario Piedra, titular de la CNDH, tras las amenazas que recibieron. Además, informa no habrá pacto con la delincuencia organizada ni con la de Cuello Blanco, tras revelarse corrupción en el caso Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos. De locura. En Alabama, Estados Unidos, jóvenes organizan fiestas COVID. Gana el primero que se contagie. El premio es quedarse con todo el dinero recaudado por las entradas. El futbolista mexicano Irving Chocchi Lozano se reivindica ante la prensa italiana. Pese a los pocos minutos que Genaro Gattuso le ha dejado participar, lo destacan como el jugador más peligroso del Nápoles en el duelo contra el Atalanta. En redes, una mujer es captada cuando robaba un bote de basura. Ahora nombrada Lady Robabotes, más tarde regresó el bote a su lugar, junto con $600 pesos para que eliminaran el video que evidencian su mala acción. Y así despedimos la semana. Con toda la información relevante, no olvides seguirnos en Diario de Chiapas, comentar y compartir en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!